Hola, soy el Char. Bueno, hoy voy a hablar de mis películas preferidas de Batman. Que bueno, la tercera ya no la voy a contar porque no me gusta. Claro, esto es personal, o sea, son mis películas que más me gustan de Batman. Bueno, en el número... es mi top 4, básicamente. Mi top 4. Número 4... la número 4. Número 4, la de mi preferida sería Batman Begins, ¿no? Bueno, mira, mi puesto 4 y 3 está igualado porque me parecen dos muy buenas películas y no me parece... me cuesta mucho decidir entre las dos. Personalmente la saga de Tim Burton me gusta más que la de Nolan, pero bueno, eso es personal, en fin. Entonces, mi puesto 3-4, que está al mismo nivel para mí, sería mi top 3, bueno, da igual. Entonces, la cuestión es que Batman Begins me parece una película muy interesante ya que es la primera vez que en las películas de Batman te explican el origen de Batman, ¿no? Y te explican el entrenamiento que hace, que eso está muy interesante. ¿Qué pasa? Dentro de este entrenamiento, claro, en la serie de animación, había... he leído, había habido que en cómics, cara a ver, representa que el protagonista va a diferentes países entrenando a tres marciales. Porque claro, eso en la película no daba. Entonces, lo que hicieron es que el Ra's al Ghul... que el Ra's al Ghul le hiciera un... bueno, fuera su mentor, ¿no? Que, bueno, el personaje de Ra's al Ghul, sinceramente, la serie de animación nunca me había gustado mucho porque creo que el tema de la fantasía, el tema de la fantasía a... no le sienta bien a Batman, le sienta mejor algo más... no realista del top, pero un poco más realista, ¿no? El caso del tema de la fantasía, pero bueno, así como la serie de animación nunca me había gustado este personaje, en esta película, hacen un personaje muy interesante, ¿no? Todo el tema de cómo lo entrenan y tal tipo niña está bastante curioso. Después también esta película tiene... tiene diferentes... tiene como dos malos principales, que es el Ra's al y el espantapájaros. Los dos son... son realmente interesantes, los dos personajes. Personaje de raza... me parece muy interesante... Es curioso porque en la serie de animación no me gustaba, pero en esta, al ser lo más realista, me gustó. Fue bastante... me parece bastante interesante la enemistad que tiene con... con Batman en la película. Es mejor que el personaje original para mí, ya digo, para mí. Me parece mejor porque en esta película, al ser su mentor, al ser el que le enseña, en cierta manera se siente como que el protagonista tiene una especie de respeto, ¿no? O sea, ¿eh? Hay un momento que incluso le salva la vida y todo. Que realmente es un personaje malvado, malvado, ¿no? Que a pesar de que le salva la vida, él después... lo ve como una debilidad e intenta matarlo, ¿no? Pero eso es más agarante. Me parece también muy interesante la película que te explican el tema del... cómo está la ciudad de corrompida, ¿no? Te enseñan los mafiosos que hay y tal. La escena en que él se siente impotente, ¿no? El protagonista se siente impotente de que no puede hacer nada como Bruce, ¿no? Entonces tiene que ponerse esa máscara. Tiene que ponerse esa máscara y se... Que esa es la verdad de razón, ¿no? Se siente bastante interesante, ¿no? Que bueno, para... para hacer este vídeo, me he visto las cuatro películas de Batman. Lo que significa que he visto morir a los padres de Bruce, de Batman, más de cuatro veces. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? A ver si en la próxima película de Batman ya se ahorran esa escena. Porque todos lo hemos visto demasiado, ¿no? Esa escena ya. Otra de las partes geniales de la película también es lo que es el espantapájaros, ¿no? Es un personaje muy interesante. Siempre me ha parecido en la serie de animación original, en los cómics muy interesantes. Y creo que en películas es la primera vez que sale y realmente era genial, ¿no? Cuando le tira el gas a... La primera vez que se enfrentan, Batman pierde, ¿no? Y que se enfrenta con él. Se enfrenta con él y... Y es realmente brutal, ¿no? O sea, que lo mira, lo mira y ve un murciélago, ¿no? Porque él se convierte en el espantapájaros de un murciélago porque él es lo que teme. Va a mantener a los murciélagos. Entonces, está interesante la escena, ¿no? Me parece... Una de las mejores escenas de la película me parece cuando... Cuando está la... La novia del... Una de las mejores escenas es cuando la... La novia del Bruce y el niño están... Están rodeados de todos los criminales que han sacado de la cárcel y tal. Se siente una escena muy dura, ¿no? Que parece que los van a matar y le dice al niño que no mire y que le va... Y se pone a disparar y entonces como aparece... Aparece el héroe, ¿no? Y la salva. Esa escena es realmente genial, ¿eh? Tiene una dureza ahí que es bastante... Que si no hubiera estado el protagonista ahí hubiera sido una escena bastante dura. Está interesante la pelea final que tiene el... El Batman, ¿no? Con el Razal Ghul que... Está bastante interesante el tema de que no lo mata, ¿no? O sea... Que como lo deja y me ha atontado y le dice... Y el tren ese se va a estrellar, el tren ese se va a estrellar y entonces... Es interesante el tema, ¿no? Porque le dice... Vas a romper tus principios y se me vas a matar. Y dice... No, pero tampoco voy a intervenir. Esa frase está muy interesante, ¿no? Entonces también está interesante... En esta película habían diferentes cosas. La lucha con el espantapájaro es cuando tiene como la revancha que... La verdad es que la revancha contra el espantapájaro lo destroza fácilmente. Que es ya... Es ya cuando empieza a descubrir, ¿no? Que lo que está pasando en... Lo que está pasando en Gotham, ¿no? Que les van a meter gases y tal, ¿no? Bueno, eso sería lo... Para mí... Una de las razones por la que... Es muy buena la película esta. Después la continuación. La continuación es muy buena. Tiene giros argumentales muy interesantes. Lo que... Lo que tiene... Lo que tiene esta película es que tiene algunos errores, ¿no? O sea, es buena pero tiene algunos errores. Personaje de Gordon. Tanto la primera a la segunda es de los mejores personajes. El personaje de Gordon me gusta más que las pelis de Tim Burton. Es de los pocos personajes que me gusta más que las pelis de Tim Burton. Traje de Batman está muy interesante. Pero me sigue gustando... El diseño me gusta más que el de las pelis... Me gusta más el diseño de las pelis de Tim Burton de Batman. Más que el de... Más que el de... Más que el de las pelis de Nora, ¿no? Después tenemos el... A ver, el traje... La música. La música es muy buena. De las dos películas me gustó mucho. Pero... No llega al nivel de las pelis de Tim Burton. La música de las pelis de Tim Burton es una auténtica obra maestra. Todo esto es opinión personal, yo os digo. Después tenemos el... Bueno, en la segunda película aparece el Joker, ¿no? Que personalmente me gusta más el de Jack Nicholson. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Bastante interesante, ¿no? El papel que hace aquí ese actor que lamentablemente murió. Que te va explicando que... Cómo se hizo esas cicatrices de la cara, ¿no? Que... Que cada vez va cambiando la versión y tal. Está interesante la... Estas cosas, ¿no? Tenemos al... En esta el protagonista ya no está con la Rachel. La Rachel está con el Harvey, ¿no? La Rachel está con el Harvey. Que se acaba invirtiendo en el dos caras y tal. Que está Rachel un poco... Un poco... Un poco falsa, ¿eh? Que te la ponen de buena y tal. Pero, o sea... Antes de casarse con el pobre... El pobre Harvey, vaya tela marinera, ¿eh? Antes de casarse con el pobre Harvey... Se estaba ahí... Se estaba ahí liando con el Bruce, ¿eh? O sea, esto... Si no llega a explotar por los aires la chiquilla... Aquí tenemos un telenovelón que... Que ni te le... Un telenovelón impresionante, ¿eh? O eso acaban haciendo un trío, ¿sabes? Pero... No sé. Tengo la teoría viendo esto. Que la... Que el director... El director este de esta película... Era un poco... Un poco de esos... Fanáticos cristianos. Y vio a la... Vio a la chica... Vio a la chica y dice... Hostia, esta... Esta se está pasando, ¿no? O sea... Debió hasta que ando el guión... Y dijo... Y dijo... Venga, vamos a leer primero esto para después... Y dijo... Hostia, esta chica es una pecadora. Hay que hacerla volar por los aires, ¿no? Y seguramente por eso la hizo volar por los aires. Pero bueno... Eso sigue siendo opinión personal. Hay giros de traba muy interesantes, ¿no? Yo la primera vez que vi la película... No me esperaba que Rachel la matara, ¿no? Creo que nadie se lo esperó cuando lo vio. Me pareció muy bueno eso. O sea, no que la mataran... Sino que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió que la mataran. Tiene cosas realmente... Muy interesantes. Para mí está al mismo nivel que la primera, ¿eh? Por eso. La cosa es que la primera tiene dos enemigos. Esta solo tiene uno. Aunque es muy icónico en esta. Pero los dos enemigos de la primera también me parecen muy buenos. Tiene frases la primera que... Lo que pasa es que la primera para mí no tiene tantos errores, ¿eh? Esta tiene más errores para mí. La primera... Tiene una frase muy buena que no recuerdo muy bien cómo era. Pero era eso del nombre, ¿no? Que la chica le pregunta, ¿quién eres? Y dice... Un hombre se... Un hombre se realiza por sus acciones. Algo así. No recuerdo la frase. No recuerdo la frase, pero era muy buena, ¿no? Después en la segunda película... Es una película que tiene... Tiene parte... Tiene eso. Me gusta mucho, pero tiene algunos errores. Por ejemplo, hay un momento... Bueno, básicamente es la primera vez que vemos... Bueno, no sé si es la primera vez o no, pero yo creo que es la primera vez que lo vi. Vemos que Batman rescata a su novia de la fiesta y dice... Bueno, he rescatado a mi novia. Casi que los que están ahí arriba que les den, ¿no? Debería querer tener batisexo o algo, ¿no? O sea, hay una escena que esto claramente es un error. Y hace bastante gracia porque si te ves la película... Bueno, parece... Supongo que fue un error. Parece que rescata a la chica y dice... Los de la fiesta que les den. Ya tengo a la chica los de la fiesta que les den, ¿no? Hay otra escena también que nos demuestra que los policías de Gótica son más inútiles de lo que pensábamos, ¿no? O sea, tenemos una escena en que Harvey dice que es Batman y todas las policías dicen... ¡Mirad! ¡Es Batman! Claro, ¿para qué necesitamos pruebas? ¿Para qué necesitamos pruebas, no? O sea, ¿os estáis imaginando que en esa sala todo el mundo dijera soy Batman? ¡Los detienen a todos! ¿Para qué necesitan pruebas? ¿Para qué necesitan pruebas? Esas policías detienen a la gente sin pruebas. Le dice a un tipo que es Batman y lo detiene ahí porque sí. Es curiosísimo. De lo mejor de la película claramente es el tema de... Esa especie de prueba de moralidad que hace el Joker a los ciudadanos, ¿no? Que les hace apretar un botón. Les da como un detonador y les dice que tienen que apretar el botón para hacer explotar el del otro, ¿no? Es como una prueba de confianza, ¿no? Si realmente alguno lo apretara o no. Y al final acaba diciendo que incluso los criminales no matarían a los otros, ¿no? No sé si es muy realista esto o no, pero se me hizo muy interesante, ¿no? La escena. Que intenta decir que incluso en las peores ciudades hay gente buena, ¿no? Me gustó. Pues no sé si haya mucho más que pueda decir. Haber hecho esto... Ah, sí. Bueno, otra cosa bastante curiosa, ¿no? Que el protagonista va diciendo que no mata, el Bruce va diciendo que no mata y literalmente va con un coche disparando con metralletas a los criminales. Bueno, a ver. Batman no mata, ¿vale? Batman no mata. Pero él va con un coche que dispara con metralletas a los coches de los criminales. Dispara también a policías. Después él se extraña que al final de la película lo busque la policía. O sea, solo ha reventado coches de policía. Según él, él no ha matado a nadie. Yo creo que era toda una fantasía del protagonista, ¿eh? Porque esto de que él no mata a nadie yendo con un coche que dispara bombazos. Una de las mejores escenas es cuando la novia del Bruce y el niño están rodeados de todos los criminales que han sacado de la cárcel. Se siente una escena muy dura, ¿no? Que parece que los van a matar y le dice al niño que no mire y se pone a disparar. Entonces como aparece el héroe y la salva. Esa escena es realmente genial. Tiene una dureza ahí que es bastante... Que si no hubiera estado el protagonista ahí hubiera sido una escena bastante dura. Está interesante la pelea final que tiene el Batman, ¿no? Con el Razal Ghul que está bastante interesante el tema de que no lo mata, ¿no? O sea, que como lo deja y me da tontado y le dice... Y el tren ese se va a estrellar, el tren ese se va a estrellar y entonces... Es interesante el tema, ¿no? Porque le dice... Vas a romper tus principios y me vas a matar. Le dice... No, pero tampoco voy a intervenir. Esa frase está muy interesante, ¿no? Entonces también está interesante... En esta película habían diferentes cosas. La lucha con el espantapájaros cuando tiene como la revancha. La verdad es que la revancha contra el espantapájaros lo destroza fácilmente. Que es ya cuando empieza a descubrir, ¿no? Que lo que está pasando en... Bueno, ahora voy a hablar de mi... De mi top número 2 y número 1. Y bueno, son los... Realmente para mí las películas de Tim Burton son... Son bastante superiores a las de Nolan de Batman. La segunda... La segunda de Batman y la primera a mí están al mismo nivel. Son obras maestras. La música es una auténtica genialidad de las dos. El traje de Batman en las dos es impresionante. El Batmóvil... Bueno, en la segunda tiene mucho más... Tiene mucho más cosas, pero la... Digamos que las dos se ven genial, ¿no? Y el blindaje que tiene es brutal. Y bueno... Yo hace poco las he vuelto a ver. Y la dos es una... Se siguen viendo genial, ¿no? Las dos tenemos el tema del pingüino. Que la historia esa de que lo encerraran en una jaula... Lo tiran a las culacas es realmente muy interesante. Pues tenemos el tema ese de que acusan a Batman de haber asesinado a una mujer y tal. Y que lo percibe la policía que lo hace también bastante... El película es bastante interesante, ¿no? El pingüino engancha desde el principio a fin. Tiene frases muy interesantes, ¿no? Con la que dice el pingüino, como la del... Hay una frase que dice el pingüino que dice... Bueno, aquí no va a importar el sexo porque os van a saltar por los aires las partes bajas. Es una película que tiene muchos chistes sexuales. Curiosamente, los chistes sexuales que dice el pingüino son muy graciosos. Y que está como muy obsesionado con el sexo. Pues, claramente la... La Catwoman se... Es lo mejor de la película. O sea, la película... La película no se da igual si la Catwoman. Es una auténtica genialidad. El traje, el traje es súper sexy. Se ve genial. A mí no me gustaba este personaje de Catwoman hasta que ve esta película. Tiene partes bastante medio eróticas. Hay una escena bastante curiosa que se come un pájaro. Esta película, la segunda parte, tiene partes bastante extrañas y bizarras. Pero siguen siendo geniales. Realmente el pingüino es un... Es un... Uno de los peores villanos. Ya que intenta atropellar a una abuela. Rapta niños. Y lo peor de todo. Lo peor de todo. Cuando están a punto... Cuando van a tener sexo... Batman y Catwoman... Tienen un... Una de las cosas que nadie se imaginaría. Aparece de repente el pingüino y los interrumpe. Eso solo podía ser un malvado, ¿no? Las luchas que tienen entre Catwoman y Batman realmente brutal. Una escena muy buena que... Catwoman le está atacando a Batman. Puñetazos, patadas. Le intenta cortar la cara. Y me encanta porque el Batman le mete una torta y la tira al suelo y le dice... Y le dice... ¿Pero qué hace? Soy una mujer. Y el Batman se queda así como diciendo... ¿Qué he hecho? Y le sigue golpeando a la chica, ¿no? Básicamente Batman le enseña lo que es la igualdad, ¿no? Esto en películas actuales no se atreverían a hacerlo, ¿eh? Pero me parece muy bien, sinceramente. En esa época no tenían tantas tonterías. Por eso el cine de Hollywood actual ha caído tan bajo. Porque en esa época no tenían problemas de hacer cualquier cosa, ¿no? La escena final de Catwoman es brutal. Cómo mata... ¿Cómo se llama? Al Max, ¿no? El Max es otro personaje que no existía realmente en la serie original. Creo que no existía por lo menos. Y es realmente brutal, ¿no? Un auténtico zumbado loco. Que tira a la chica... A Catwoman por la ventana y así se convierte ya en Catwoman. Un auténtico loco. Bueno, loco no es un auténtico... Bueno, mafioso, ¿no? Que es otro de los grandes malos de la película. La forma en la que muere es brutal, ¿no? La forma en que lo mata la Catwoman es brutal. Le mete como una especie de cosa eléctrica. Le mete un cable eléctrico en la boca y le da un beso. Es brutal. La escena en la que muere es impresionante. La película se sigue conservando genial, ¿eh? Muy recomendada. Después pasamos a la primera, que bueno... La música brutal... Para mí está al mismo nivel, la 1 y la 12. Sobre todo, la 12 es gracias a la Catwoman. El pingüino también es muy interesante. Es una especie de pingüino monstruoso. Ya que originalmente en el cómic no me gustaba tanto. Con la película me parece muy interesante. Pero la Catwoman claramente hace que la película sea redonda. Es lo mejor de la película, sin duda. Las escenas de lucha, tanto la primera como la segunda película, están muy bien conservadas, se ve muy bien. Y la escena en la que... Bueno, la segunda es la cual aparece. Cuando aparece Catwoman luchando, dando patadas y cortando con las garras, es una auténtica genialidad. Es muy, muy buena. Las escenas que sale Catwoman luchando. Después también cuando... Hay un momento que a uno que está intentando matar a una mujer, le corta la cara y se ve genial. Bueno, vamos a la primera. Vamos a por la primera. La de... El Joker, sin duda, para mí es mucho mejor este Joker. El de el Nicholson. El de la primera de Tim Burton. Se parece mucho más de aspecto al Joker de la serie de animación. Que bueno, se basa un poco en este Joker. Tengo entendido. Entonces, es normal. Tengo entendido que también se basa un poco en el cómic. Hace muchas cosas que sale en el cómic. Por ejemplo, cuando uno la mano se muere electrocutado. También en la película esta sale una cosa que es interesante. Que es eso de que una especie como de gas que te mata riendo. Que sea en el cómic. Es mucho más fiel, yo creo. Tiene escenas que me encantan. Dejando a parte del Joker. Que al principio parece como una película de terror. Que le disparan al Batman. En la primera película le disparan al Batman. Le disparan al Batman y el Batman cae. Cae como si estuviera muerto. Y de repente vuelve a aparecer. Porque le han dado balas. Vuelve a aparecer. Y bueno, es brutal la escena. Traje también genial. Que bueno, ya salía en la 2. El Joker hace chistes bastante graciosos. Cuando le coge de la mano a uno. Dice, uy, aquí está pesando la chamusquina. Y si se muere el tipo. Y para mí este está muchísimo más loco que el del caballero de la noche. Porque se pone a hablar con un muerto. El muerto está ahí muerto. Y el tipo ahí hablándole. Entonces está muy interesante eso. Que haga que. Que la muerte de los padres de Batman. Sea culpa del Joker. Que bueno, es una película posterior del Joker. También lo hicieron. Pero lo hace muy interesante. Porque le da un tema ya personal. De que lo maten. Aparte que este Batman también mataba criminales. No era como el de Nolan que lo vuelven a hacer un poco. Debería prender el Batman de Nolan al de Tim Burton. Que sí que mata criminales. Y es brutal la escena del campanario. Que lucha contra el Joker. Se pone a dar golpe. Le empieza a escupir sangre. Todo súper violenta. Súper violenta. Y es muy graciosa. Es brutal porque el personaje. O sea, le están pegando. Y sigue haciendo bromas. Es un auténtico perturbado mental. Que le golpea en la cara. El Batman al Joker. Y saca como una dentadura de plástico. Y después hay un momento que se pone gafas. Y no vas a pegar a un hombre con gafas. Y bueno, hasta al final es súper resistente. Que están en una iglesia. Y al final, bueno. Al final se cae. El Batman lo tira. Hace que lo tira de la iglesia, ¿no? Que es lo que tendría que haber hecho en los cómics hace tiempo. Lo peor de la película quizá. Aunque es una película de 10. Lo peor es la novia del Batman. Creo que es un poco estúpida. No me parece muy atractiva. De hecho, me parece más atractiva la novia del Joker. Que la novia del Joker... Bueno, ahí demuestra lo peligroso que es este, ¿no? Que a su propia novia le desfigura la cara porque sí. Y se acaba suicidando. Intenta desfigurar la cara a la novia de Batman, ¿no? Es realmente brutal. Después también está la escena esa... Me parece la chica esto un poco raro, ¿no? Porque es como que... Hay una escena en que le intentan desfigurar la cara. Y dice... Ay, me ha dado el de esto, ¿no? Y la chica se preocupa por él. Dice... Pero lárgate de aquí, hombre. No sé. Bueno, y los ganchos que tira el Batman para irse de una parte de la ciudad a otra es brutal. Me encanta. Me encanta cuando tira el gancho y sube ahí. Sube hacia arriba. Sube hacia arriba. Es genial. Me encanta. Esto... Esto no se veía tanto. Bueno, algo se veía a las de una, pero se ve mucho más genial en esta película. Después en esta película también usa el... El... ¿Cómo se llama? Tira un dardo. Tira como una especie de bomba de humo que hace que desaparezca, ¿no? Y esta es la única película de Batman en que Bruce emborracha a una chica. Bruce y el... Y el... Y el mayordomo emborrachan a una chica para que Bruce tenga batisexo, ¿no? Bueno, en realidad se emborracha ya sola, ¿eh? No vamos a decir que lo emborrachó, pero se emborracha ya sola, pero bueno. Que tiene escenas un poco surrealistas, que también va con el avión, va con un avión y el Joker de un disparo se lo destruye, pero se sigue viendo brutal, ¿no? Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el top. Suscribiros y darle like si no me sigues. Y bueno, voy a hacer más adelante un top de Star Wars, que espero que lo veáis.